El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, aprovechó la presencia del secretario general de la ONU para clamar por reformas en el Consejo de Seguridad de la ONU. En efecto, la monopolización del poder a través del veto que está en manos de los Estados Unidos y de Inglaterra, quienes han participado siempre en estas disputas, al deshacerles de ese monopolio podremos lograr la justicia en el Consejo de Seguridad. Las naciones independientes y los países no tienen quien les ayude a defender sus derechos. El Consejo de Seguridad incluso ha usurpado las prerrogativas de la Asamblea General y les impone sus deseos.